La historia de Ramón Esta es la historia de Ramón, el que comienza todo el mundo. Ramón es un chico que vendía aquí a la ciudad. La playa para sus amigas. Un rey de negres del juicio, alegre mirar a un buen amigo que todos estimaban. ¿Cómo pueden pagar el millón de autobús? El millón de autobús para tu vida también. Venga, venga, cuchara. ¡Pum! ¡Dale, dale! ¿Sabes? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, ay! ¡Qué mal! ¡No podemos echar el brazo! ¡Mua! ¡Mua! ¿Qué ha pasado? ¡Qué guay! ¡Ha caigut un vac y creo que se ha caigut el brazo y se ha caigut el brazo! ¡No te han consultado, doctor! ¡Puchas de mal! ¡Tranquil que trobaremos un de todos que el camincha dolor! ¡Puchas de mal! 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 ¡Puñau al camión! ¡Us voy a ir al hospital! latitude ¡Puñal! Hagan sed y pecan, va bien dolor. ¡Ahora, me lo he puesto a buscarlo! ¡Aún ves, lluvia, gracias, te apurá, tendrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Añemos al mercado! ¡Tenemos coquetes! ¡Tenemos coquetes! ¡Aquesta es mi buena historia de Ramón que conoce a todo el mundo! ¡Compre en diaris, compre en diaris, que son de los últimos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor, ¿vos querés? ¡Bueno! ¡Señor, ¿vos querés? ¡Tenemos coquetes! ¡Tenemos coquetes! ¡Tenemos coquetes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!